El día de hoy tenemos un router con motivos aztecas, un USB de lado y Wi-Fi 6 Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, yo soy Ed Corsa para los que no me conocen Y el día de hoy tenemos este producto de TP-Link que es un router de doble banda Que bueno, pues si están viendo bien, tiene 6 antenas Y bueno, esto generalmente lo vemos en routers de 3 bandas y más de tipo gamer y demás Sin embargo, no se dejen llevar por eso Este es un router bastante capaz y que aunque solamente tiene dos bandas En realidad nos va a entregar un performance bastante bueno De hecho, ¿qué tenemos? Primeramente que incluso del diseño me gusta bastante Porque tenemos, como ya les había dicho, un puerto USB 3.0 de este lado Que nos puede servir para compartir datos Por ejemplo, si ustedes le ponen un disco duro pueden hacer una mini nube, por así decirlo O también podrían conectarle hasta una impresora y compartirla por red de esa manera Ahora, en términos de diseño ya habíamos dicho que tenemos estos como patrones cuadrados Que me recuerdan mucho patrones que luego podemos ver en algunas ruinas, no sé, aztecas O más bien prehispánicas, llamémoslo así Y se ve bien De hecho es un objeto que puede combinar con los objetos que están en tu sala O en tu casa sin antagonizar mucho Porque luego suele ser con los routers, sobre todo los gamers Que tienen una apariencia así como insectoide Que realmente no se lleva como mucho con el diseño de interiorismo de muchas personas Fuera de eso, el que tengamos 6 antenas nos va a garantizar tener muy buen rango Y también que no haya pues cuellos de botella con respecto a los dispositivos que se están conectando Ya que TP-Link nos promete con este dispositivo hasta 200 dispositivos conectados al mismo tiempo Que bueno, no tengo ahorita 200 dispositivos para probarlo Así es que no podría verificar ese dato Sin embargo, sí les puedo decir que tiene buen desempeño Aunque tengas muchas cosas conectadas Y definitivamente ya está preparado para lo que es Internet of Things Precisamente para ese número de artículos Además de que también cuenta con TP-Link Home Shield Que bueno, pues es una suite de seguridad con varias cosas interesantes Tanto control parental como también una parte que se supone que nos va a dar seguridad O al menos paz mental con los dispositivos de Internet of Things Recordemos que varios de estos artículos pues no les mueven al firmware muy a menudo Entonces tú compras unos focos inteligentes de alguna marca y demás Y pues, ¿qué pasó ahí? ¿No los actualizan en mucho tiempo? Bueno, pues aquí con esta opción de seguridad de TP-Link Podemos tener que es una especie de escudo en nuestro propio router Para que no pase nada y no seas vulnerable por estos dispositivos que están conectados de manera inalámbrica Pero bueno, ¿cuál es esta maravilla? ¿Cómo se llama? Es el AX5400 también conocido como AX73 de TP-Link Este es un dispositivo de la familia Archer o Archer como lo quieran leer De TP-Link También es interesante hablar que tenemos un procesador triple core Y que nos vamos a encontrar con capacidades Wi-Fi 6 Como ya lo habíamos dicho De hecho viene en el nombre AX es Wi-Fi 6 Y velocidades interesantes Para la banda de 2.4 GHz tenemos una velocidad de conexión inalámbrica de hasta 574 Mbps Que es algo bastante razonable en cuestión de Wi-Fi 5 Cuando llegamos a los números, digamos teóricos, de Wi-Fi 6 Y lo que es el tope de lo que podría dar este router Es impresionante Tenemos una velocidad de hasta 4804 Mbps Obviamente esto es con características de laboratorio Y es lo más que puedes tú sacarle de juego a este router Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Realmente yo les puedo garantizar que pueden tener una conexión más rápida Que por el cable Ethernet Aunque sea una conexión Gigabit la del cable Por medio del wireless con este router de TP-Link La verdad Wi-Fi 6 es impresionante Y hasta que no tienes una red con Wi-Fi 6 La verdad es así como que no me la creo tanto Pero en realidad son muy buenos Además de que el rango de este aparatito Es bastante bueno por el número de antenas que tenemos Y bueno, pues la verdad con la garantía de TP-Link De que vamos a tener incluso Una inclusión al sistema One Mesh Que quiere decir que este router se puede extender Por medio de repetidores O hasta conexión con otros routers Que soporten el estándar Obviamente de TP-Link Y ya que les mencioné el sistema One Mesh de TP-Link Ojo Si ustedes tienen por ejemplo TP-Link Deco Que es el sistema Mesh Así más sencillo de configurar de TP-Link Ese no es compatible con One Mesh Entonces no podrían extender por medio de este Y luego otras unidades Deco Para lo que es One Mesh Incluso venden los repetidores Y lo que les comentaba De que igual se puede hacer tándem Con otros dispositivos que sean compatibles Pero Deco no está incluido En esa oferta de productos Porque son un estándar de mesh diferente Pero bueno, vamos a ver Qué viene adentro de este empaque Digo, ya lo están viendo aquí Pero trae otros cuantos extras más Y aquí está nuestro AX5400 Arker AX73 Como también lo conocen Y bueno, pues vamos a sacarlo de su caja Para ver los contenidos de este empaque El cual, bueno, pues No es así tan premium Pero viene con todo lo que necesitamos Que bueno, pues a fin de cuentas No necesitas que la caja sea premium Con que el contenido sea bueno Entonces aquí abrimos Y viene con muchas cosas Tenemos aquí un montón de documentación Tenemos garantías Tenemos, hola, le tenemos hasta una pegatina Etiqueta, calcomanía, calcamonía Como le quieran decir Para poner nuestros datos del Wi-Fi Una vez que los personalicemos También viene póliza de garantía Como les decía Guía de instalación rápida Aquí está Y de este otro lado Tengo lo que es También una guía de instalación rápida Con, sí, esta sí trae ilustraciones Para todos aquellos que Pues no tengan la paciencia De leer el otro manual Aquí viene también nuestro Power Brick dedicado El cual, bueno, pues es para poderlo conectar Y de este lado tenemos nuestro router También incluye un cable de red El cual está aquí Estos me gustan mucho Generalmente por la calidad que traen Digo, son muy cortitos Pero me gustan mucho Y bueno, pues aquí Nuestro router con sus seis antenas Que bueno, yo creo que las vamos a tener que abrir Así para poder sacar la bolsita Que, bueno, pues primero Hay que abrirlo de acá abajo Entonces quitamos el adhesivo Y vamos sacando la bolsa Que bueno, tenemos toda la parte de acá atrás abierta Este es un mallado con una textura bastante interesante Y bueno, pues también tenemos de una vez Lo que son nuestros orificios de montura Por si queremos montar este dispositivo a la pared Y bueno, pues como les acabo de decir Tenemos seis antenas Las cuales también vienen con un plastiquito Para que no se rayen ni nada Eso se lo pueden quitar Para que se vea pues abierto Y bueno, pues también tenemos del otro lado Lo que es nuestro dispositivo El cual tiene una vista muy interesante Porque este es un dispositivo Que ya podrías tener hasta en la casa Realmente no se ve gamer No se ve así nada edgy Nada raro Sino que se ve como parte de la casa Como un pequeño mueblecito Ahora, en lo que tenemos acá de los puertos Que esto también es interesante Nos vamos a encontrar primero Con el... Bueno, de este lado tenemos lo que es el... A ver, vamos a ponerlo como lo puedo leer Tenemos acá Nuestro puerto para el Power Brick Que se encuentra acá Después tenemos nuestro botón de encendido Tenemos el puerto One Para conectarlo a la... Al internet O a nuestro router Bueno, al modem de la compañía Y después tenemos cuatro puertos Ethernet Para nosotros poder tener una red cableada Que son gigabit evidentemente Y después de esto Nos encontramos con algunos botones Por ejemplo, tenemos el botón para LED WPS Wi-Fi Y el botón de reset Que va deprimido Y al final Pues esto es todo lo que viene en la caja Respecto a hardware Nuestro Power Brick La unidad Y nuestro cable Todo lo que necesitamos Para poderlo echar a andar Además de la documentación Que ya revisamos en este momento También para mencionar Que los LEDs de actividad Se encuentran en la parte frontal Y que si ustedes lo llegan a tener En una recámara O algo así Quizás quieran bajar la intensidad De estos LEDs Para que no estén molestos En la noche Y bueno, pues para eso Es el botón de LED Que teníamos en la parte de acá atrás Entonces Con eso ya tenemos control Sobre de nuestra unidad Para un mayor confort Y pues ya que lo conocemos Así por todos lados Lo interesante también será Hablar de las especificaciones Completas De este pequeño Gran router Y ahora Las características técnicas De este Archer AX73 Bueno, pues es Wi-Fi 6 Tenemos tanto la banda de 5 Como de 2.4 GHz Con una velocidad máxima De 4804 Mbps Para 5 GHz Y 574 Mbps Bueno, 574 Mbps Para 2.4 En el ejemplo De una casa De 3 habitaciones Nos está diciendo Que con las 6 antenas Podemos llegar A más rango Más distancia Y todo con más Fuerza en la señal De todas maneras También nos habla De tecnologías Como por ejemplo Este 4T4R Y son múltiples streams En cuestión de la transmisión Para que se fortalezca La tolerancia A fallas En la transmisión También nos vamos a encontrar En capacidad de Wi-Fi La doble banda Que ya habíamos dicho Para que pueda Mandar ciertos dispositivos A diferentes bandas Y también El 4x4 Mimo Que son conexiones Simultáneas En este tipo de clientes También OFDMA Que podemos comunicar De manera simultánea Con diferentes clientes De Wi-Fi 6 Y bueno Pues varias tecnologías Más que nos van a ayudar También lo que ya Conocemos El CPU De 3 núcleos Así como también Los puertos De Gigabit LAN Que son 4 Y uno De Wide Area Network Que es con el que Nos conectamos A nuestro Modem De Internet Y bueno Pues también USB 3.0 Para las capacidades Que ya habíamos dicho Y se pueden usar Formatos como NTFS XFAT HFS Plus FAT32 Para los dispositivos De almacenamiento Que se Pues que se anclen Desde ahí También se pueden utilizar Como Apple Time Machine Que esto la verdad Es muy bueno Para todos aquellos Que tengan una computadora Apple Se puede usar Como servidor FTP Como servidor De medios Y bueno Como servidor Samba También si ustedes Quieren poner Por ahí Una impresora Y compartirla Obviamente Ya estamos viendo Las demás características Y en cuestión De seguridad Tenemos WPA WPA2 WPA3 Y bueno Pues también El protocolo Para empresas Tenemos también Otras características Como SPI Es un firewall Que tenemos aquí Control de acceso IP y MAC Y bueno Binding de direcciones MAC Y otro tipo de cosas Interesantes Que es Home Shield Security De hecho De esto podemos hablar Ahorita en un momento Y también podemos Poner nuestra red De invitados En 5 GHz O en 2.4 También un servidor VPN Y bueno Pues hablamos De que es compatible Con IPv4 E IPv6 Como pues la mayoría De los routers Que están en el mercado También está listado El soporte de One Mesh Que ya hemos hablado Que es para extender El rango de estos productos Solo quiero aclarar Que no se puede hacer De un modem A otro modem Tenemos que comprar Los diferentes dispositivos De One Mesh Que están aquí En la oferta de TP-Link Los cuales pueden ser Diferentes cosas Pueden ser repetidores O pueden ser también De estos extensores Por línea eléctrica Para nosotros Continuar con nuestro setup De hecho Con ellos Nosotros podemos Ampliar nuestra red De una manera muy interesante Que no sería como Con un repetidor normal Que estos generalmente Tienes un área muerta En la que cuando cambias De una red a la otra Dejas de estar Conectado Sin embargo Con Mesh Es prácticamente lo mismo Y siempre estás conectado De manera dinámica A la antena Más cercana Que tengas O la que tenga La señal más fuerte Siempre es rápido Por esto mismo Y bueno pues Tenemos los dispositivos Que podemos utilizar Que sería nuestro router En este caso Nuestro AX5400 Y después podemos utilizar Los repetidores Para tener nuestra red One Mesh De hecho Hay una serie importante De dispositivos Por ejemplo Los extensores de rango O los adaptadores De línea eléctrica Que ya les había comentado En este momento Para las funciones De seguridad Ahora tenemos Smart Security De Home Shield Que bueno Nos da muchas opciones A configurar nosotros Tenemos Protección En tiempo real De Internet of Things Para todos nuestros dispositivos Inteligentes Protección a la red También controles parentales Que ya hemos dicho Y se pueden Hacer reportes Bastante Extensos Y bueno ¿Qué más vamos a encontrarnos En lo que es la protección En tiempo real? Bueno pues Hasta para toda clase De dispositivos Que requieran conectarse Hay ese pequeño escudo Que nos está garantizando Que no haya ataques Directamente Contra algún elemento Que sea no tan seguro Dentro de nuestra red Los controles parentales Que ya habíamos dicho El filtro de contenido Tiempo de irse a la cama Y también Se pueden dar premios Digamos por tiempo De uso y demás Los reportes También te pueden dar Toda la información Que tú necesitas Acerca del uso de tu red Quien la utiliza De qué manera Está el tráfico Pasando Entrando Y con eso También tú puedes ver Si el vecino Se está robando Tu Internet De alguna manera Que por los protocolos De seguridad Lo dudamos Pero si a alguien Les pasó El password De tu red Bueno pues También lo puedes administrar Y ver que nadie Esté utilizando Ancho de banda Sin permiso También nos sirve Para darle Prioridad A determinados dispositivos Para que obviamente El ancho de banda Se aproveche De mejor manera Y también Cabe mencionar Que tenemos Varios planes No está El básico Que es gratuito Tenemos algunas De las características Y está el otro plan El pro Que es pues Pagado Y que viene Pues con una prueba De 30 días Me parece Y pues ahí Ya será Que ustedes Ponderen Si realmente Les interesa Pagar por este servicio O simplemente Se quedan Con lo que les Ofrece La versión Gratuita Y bueno También uno De los puntos Interesantes Siempre es La conexión O la administración De estos routers Lo podemos hacer Tanto por la interfaz Web Que ya es normal Administrar un router De esa manera Pero también Tenemos la opción De la aplicación Tether Que ustedes pueden Bajar desde la Play Store O también Desde el Apple App Store Para sus teléfonos Ya sea Android O iOS Y bueno pues Que puedan hacer La administración De hecho El setup Es bastante sencillo Se van a tomar Como 5 minutos Para echarlo a andar De cero Y bueno Desde ahí Ustedes ya pueden Incluso generar Redes para invitados Ustedes también pueden Delimitar Ancho de banda Y algunas instrucciones Para ciertas cosas Que ustedes quieran Que haga el router Como por ejemplo Priorizar las televisiones Que tengan por ejemplo Streaming de 4K O la PC Que va a estar haciendo Gaming Y que no quieres Que te caigan los paquetes Todo ese tipo de cosas Entonces es muy interesante Porque también puedes Ponerle hasta tiempos de uso Con control parental Por si no quieres Que alguien esté navegando A ciertas horas He visto familias Que dicen No pues a las 10 de la noche Ya no hay internet Para nadie Y ya no hay internet Para nadie Entonces son cosas así Que también puedes administrar Por medio de los controles De este router Así que al final Podemos hablar de cosas Que personalmente Me gustaron de este router Primero El diseño externo Que lo siento muy apropiado Para tenerlo en casa Les digo No está gritando por todos lados Soy un router gamer Porque no lo es Sin embargo Es totalmente capaz Para incluso ser utilizado Con streaming Como por ejemplo Xcloud Xbox O el streaming de Nvidia También para utilizar Tu teléfono Como consola de videojuegos Todo por streaming Ya que es wifi 6 Y eso es una belleza Entonces también wifi 6 Es de los puntos fuertes Además de que bueno También la conexión cableada De gigabit Por medio de los 4 puertos Que tiene Es bueno para tener Una pequeña red en casa Y bueno Pues también Toda la facilidad Con la que tú puedes hacer El setup de este router Para simplemente Administrar todas las conexiones Wireless Que vengan desde El modem De tu compañía De teléfonos Otro detalle Que me gustó Es que no es un dispositivo Tan grande Ni tan pesado Por lo que no va A estorbar mucho Entonces veamos Sus medidas Bueno veamos las medidas Y de aquí a acá Tenemos prácticamente 15 centímetros Y si vemos La otra longitud Tenemos acá 27 centímetros Y medio Pero bueno Si tomamos en cuenta Las antenas Vamos a extenderlas Completamente En este caso De antena A antena Nos vamos a encontrar Aquí Una extensión máxima De 56 centímetros Que si es bastantito Y si extendemos Las antenas De este otro lado Nos vamos a encontrar Con una longitud Pues completa De 30 centímetros Eso es lo más Que podría ocupar Nuestro router Que bueno Pues simplemente Con doblarlas un poquito Es que no se vuelve Tan estorboso Y bueno pues ahí está Y ahora para el peso Tenemos aquí nuestra báscula Entonces vamos a poner La unidad Ahí está Nuestro AX5400 Que pesa Es 647 gramos En realidad es muy muy liviano Al final Las áreas de oportunidad Que me gustaría ver En este producto Sería quizás más flexibilidad Con dispositivos Por ejemplo Deco Porque esto creo que Sería una gran unidad central Y después de ahí Moverme a otros dispositivos De la misma marca Pero Dentro de lo que es One Mesh Creo que ya es una gran adición Y este router De verdad se defiende Contra de otros productos Y quizás añadir Algunas otras opciones De configuración A la aplicación Porque también Hay cosas que se pueden hacer En la interfaz web Que no se pueden en la aplicación Y demás Pero bueno Eso siempre ha pasado Hay algunas opciones avanzadas Que solamente se pueden Desde la aplicación web Y bueno Pues al final ¿Qué opino? Yo creo que es un buen producto Es algo que es bueno Para probarse Además de que el precio Que anda por ahí De unos Tres mil y pico pesos mexicanos No está nada mal De hecho es un router Que salió Con un precio De 200 dólares Hace un año Y que bueno Ya está más que probado Porque incluso Hasta las versiones De firmware Ya han sido actualizadas Pues durante este tiempo Que ha estado afuera Entonces hasta los problemitas Que pudo haber tenido Al principio Ya se han resuelto Y en este momento Tenemos una versión Súper bien De este mismo hardware Entonces No sé qué opinen ustedes La verdad es Una verdadera opción Para mejorar La señal de wifi Que tenemos en casa Y obviamente Mejorar también La velocidad de conexión De nuestros dispositivos Hacia el cuello de botella Que es nuestra conexión De nuestro proveedor de internet Así que al final Déjame tu opinión En la caja de comentarios Así como también Te voy a pedir Que me regales un like Si te gustó este video Un dislike Si odias a los porcitos Gatitos bebés Que no tienen la culpa de nada Y suscríbete al canal Si todavía no lo haces Recuerda que tenemos Redes sociales Donde puedes seguir A todo Droga Digital Y bueno pues Si me encuentras Como arroba Corsa Ahí en Instagram Ya sin más que decirte Me despido Como es costumbre Yo soy Corsa Para Droga Digital Y estamos en el viaje